El pastor evangélico Francisco Delgadillo dio a conocer que algunas iglesias evangélicas están incluyendo temas religiosos que contribuían a la formación como persona en los niños que asisten a los templos, pero que también dicho mensaje se debe llevar en los hogares. Precisamente es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde las iglesias como pastores evangélicos y hemos dicho a los demás pastores que debemos de educar a los niños, como dice la palabra de Dios, que si educas al niño desde pequeño, cuando sea grande no se va a desviar. Esto mismo debe ocurrir en los hogares, porque en los hogares es donde está la primaria educación de los niños y es donde se forman primeramente, ¿verdad? Y ellos son un reflejo de lo que son los padres. Si los padres se comportan violentamente, de manera antisocial y solo viven en pleito, ellos cuando sea grande van a agarrar esas costumbres. Entonces nosotros tenemos que también hablar con los padres y decirles, mire, delante de los niños, que son una esponja para absorber tanto lo bueno como lo malo, debemos de comportarnos de la mejor manera y ser lo más sociable posible con todo, con todo nuestro entorno, ¿verdad? Porque a veces llega gente a buscarnos y le hablamos mal y le decimos, no quiero saber nada de vos y estás peleado con el vecino, ¿verdad? Estás en contienda y eso no es bueno para... es un ejemplo muchísimo, muchísimo mal a la gente, a los niños, ¿verdad? Porque los niños también cuando son grandes agarran esas mismas costumbres y tradiciones, entre comillas. Delgadillo dijo que como iglesias han tenido avances. Es evidente, ¿verdad? Ya ahora los niños desde que llegan, antes los niños eran bien inquietos, no se comportaban, no oían la palabra. Ahora ellos desde que llegan se sientan y comienzan a escuchar las prédicas, las alabanzas, cantan las alabanzas a Dios y eso precisamente es lo que los va formando porque tienen contenido, ¿verdad? Y la alabanza tiene un contenido de respeto, de solidaridad, de amor al prójimo, de amor a Dios sobre todas las cosas que es el primer mandamiento. Notice.